hola muy buenas familias bienvenidos a otro vídeo más para el canal de círculo friki como ya sabéis yo soy bruno y hoy estoy aquí para presentaros este burn de festival un juego de cartas no tan familiar actualmente en berkami donde deberemos participar en el gran festival de los conejos para intentar ser el conejo más liante de toda la fiesta un filler tipo party donde deberemos boicotear constantemente al resto de jugadores para evitar que así ganen la partida para dos hasta seis jugadores a partir de 14 años y con una duración aproximada de unos 10 a 25 minutos importante recalcar que este juego que os mostramos a continuación se trata de un prototipo por lo tanto puede sufrir modificaciones antes de su lanzamiento final dicho esto y hechas las presentaciones ahora os mostramos el cómo se juega lo primero de todo antes de nada es explicaros los tipos de cartas que nos encontraremos en este burn de festival empezamos por las cartas de experiencia digamos que son las cartas básicas que nos permitirán ganar puntos para el final de la partida solo podremos jugarla en nuestro turno y de una en una si os fijáis los puntos vienen determinados aquí arriba a la izquierda seguimos con las cartas don las cartas de color gris cartas de fastidiar que utilizaremos fuera de nuestro turno para evitar que otros jugadores puedan bajar cartas de experiencia solo podremos atacar una única vez la misma carta pero si podrán hacerlo el resto de jugadores no obstante si en nuestra mano tenemos una carta do it las cartas de color verde estas nos permitirán protegernos de las cartas don posteriormente la descartaríamos y sería almacenado de descartes en nuestro turno también podremos jugar la carta de morisión la carta de color azul oscuro estas sirven para matar a otro jugador que significa matar muy sencillo ese jugador se descartará de todas las cartas de su mano y perderá su siguiente turno a no ser que ese jugador tenga una carta de división una carta azul clarito la cual le servirá para protegerse de las cartas de morisión luego también tenemos la carta vtf la carta burn de festival lo siento mucho me he equivocado y no volverá a ocurrir si tenemos dicha carta podremos descartar tres cartas de experiencia que tengamos bajadas en nuestra zona de juego y jugarla si nadie tiene otra carta que nos lo impida habremos ganado automáticamente la partida pero si al jugar la carta vtf otro jugador nos juega la carta no p evitará que ganemos la partida y nos habrá arruinado la jugada y ahora sí pasamos a la preparación de la partida lo primero que vamos a hacer será mezclar el mazo de cartas y repartir tres a cada jugador tal que así luego deberemos elegir al jugador inicial el jugador que haya asistido más recientemente a un festival será el primero en jugar seguidamente formaremos un mazo de robo y uno de descarte los cuales pondremos en posición vertical y horizontal para diferenciarlos y otra acción que podemos hacer de forma totalmente opcional es el mulligan si no queremos nuestra mano inicial podremos descartar la totalmente y coger sólo dos cartas sin perder nuestro turno y ahora os hablamos del desarrollo de la partida en nuestro propio turno podremos realizar las siguientes acciones primera acción bajar una carta de experiencia a nuestro espacio segunda acción jugar una carta de morisión contra otro jugador tercera acción jugar una carta vtf pongamos por caso que tuviéramos tres cartas de experiencia bajadas en nuestra zona podríamos jugar la carta vtf descartando todas ellas para intentar ganar otra acción que también podemos hacer es la de jugar una carta duit para protegernos de una carta don y también podremos descartar las cartas que tengamos en la mano vale todas las que queramos una dos o tres y volver a coger hasta volver a tener tres en mano aunque en ese caso perderíamos el turno y una última situación en la que nos podemos encontrar es que llegó nuestro turno y no dispongamos de cartas precisamente porque las hayamos jugado fuera de nuestro turno en ese caso cogeríamos las tres cartas y perderíamos el turno tan sencillo como esto y las cartas que podemos jugar fuera de nuestro turno las cartas don para prohibir bajar una carta de experiencia la carta de vivición para evitar que nos maten con una demolición y la carta no pe para evitar que alguien gane la partida con una carta vtf y cuando llegaremos al final de la partida para poder cerrar la partida los jugadores deberán bajar a su zona de juego un cierto número de cartas de experiencia para que así sea este número de cartas vendrá determinado por el número de jugadores en partidas a dos jugadores tendrá que bajar un total de ocho cartas y en partidas de tres a seis jugadores deberán bajar un total de seis cartas de experiencia tal que así en el momento en que un jugador tenga seis cartas en su zona de juego la partida se cerrará y se contarán los puntos de cada jugador el jugador que tenga más puntos será declarado el jugador de la partida es por ello que cerrar la partida no significa ni mucho menos ganar otra forma que tenemos también de ganar como hemos comentado anteriormente es jugar una carta vtf sin que nadie nos lo impida con una carta no pe en conclusión este burt de festival es un juego ligero muy fácil de explicar y de sacar a mesa hasta con jugadores iniciados no obstante por su contenido no es un juego recomendable y apto para todos los públicos ya que contiene alusiones a drogas alcohol peleas etcétera aún así os divertirá y pasaréis un buen rato y leyendo las anotaciones de cada una de las cartas las cuales os ayudarán a meteros en el papel de esta alocada fiesta como buen party cuantos más jugadores mejor experiencia de juego un juego recomendable si queréis pasar un rato distendido y divertido con vuestros amigos es por ello que si os gustan la temática de festivales y conejos no dudéis en convertiros en mecenas en su campaña de verkami os dejamos el enlace en la descripción y hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado ya sabéis danos un buen like eso siempre nos ayuda muchísimo suscribiros al canal activar la campanita y nos vemos en otra ocasión muchas gracias y hasta pronto